¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 y dado se me para apoyar voy a acta me ven más ahora en la turba y a vosotros más vosotros dos en un municipio no nos traeba pues a vosotros es un compromiso y no tenemos servicios grandes todos los servicios para que me digan entrega documentos de Italia para Italia representante especial presidente greco no me lo facilita señor Tomás mamá con mi equipo mamá bendita con esa entrega para que me facilita en el servicio de agrícola y la CNM y el último y el siguiente que nos traeba en el servicio de agrícola todos los que nos traeba con el servicio de agrícola que nos traeba en el servicio de agrícola y el servicio de agrícola para que nos traeba en el servicio de agrícola y el servicio de agrícola y el servicio de agrícola para que nos traeba con el servicio de agrícola y el servicio de agrícola y el servicio de agrícola que nos traeba en el servicio de agrícola y el servicio de agrícola y que nos traeba y el servicio de agrícola con el resto. Gracias a todos.